el país. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que estoy viendo es que los periodistas son doble moral, porque imagínense que Honduras, esos son problemas estructurales desde siempre, educación, salud, pero ahora como que cuando el inicio de gobierno, es que cuando más lo han sacado, porque la educación aquí siempre ha sido una mierda, la salud siempre ha sido una mierda, los periodistas se encargaban antes de tapar todo eso, ahora cuando empezó el gobierno de doña Xiomara, es que ya sacaron escuelas malas, las carreteras en mal estado, ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué cuando cuando Juan Orlando, todo eso lo tapaban? Solo se dedicaban a hacer circos en su canal. Señora, señora, ¿verdad que usted no escucha? ¿Cuánto ha habido trabajo aquí en Honduras? Señora, usted no escucha, pues tampoco usted ha escuchado nunca, no escucha. Esa señora Pati, siempre, siempre le ha tirado al gobierno de la semana, nosotros sabemos su afiliación política, pero. Pero usted no escucha. Señora, escuche. Lo primero que hemos dicho aquí es que se han ido ayer, antier, y en todos los gobiernos, porque no hay empleo. Y en el que venga también se van a ir. Escuche, aprende a escuchar, hombre, no hable solo por hablar, ese billete gándeselo bien. Sí, señora, no, yo no, yo no, yo me gano mi dinero decentemente, señora, a mí no me estoy acusando, lávese la boca cuando quiera decir eso. No, pero usted también, cuando nos acusa, usted también, cuando nos acusa nosotros, lávese la boca. Yo no soy como usted, que siempre he pasado por lo que me da un gobierno, porque lo han demostrado, y no sean hipócritas también. Gánese el piso bien ustedes. Gáneselo bien usted, señora, gánese bien el dinero, aquí nosotros hemos mostrado, lo que pasa es que ustedes no miran, no oye, no escuchan, no entienden, no razonan, nada, nada, nada. Porque veo, porque veo, es que lo digo, señora, porque lo veo, lo he visto. No miraba cuando nosotros acompañábamos las caravanas hasta México. No miraba. Cuando el presidente Juan Orlando llegó, fue en el doctor, llevó. Yo le dije. Llegó. Mire, se creía que se iban a terminar las caravanas porque antes se iban en grupo, y muchos de los que hoy son funcionarios del gobierno, iban con ellos. Pues unical. Y de nombres también, no solo digan con miedo. Y es que usted nominaba antes que iban funcionarios que hoy están en el gobierno. Diga el nombre usted, que usted lo sabe, si usted lo dijo ahí, tiga el nombre y ya, ya claro, y punto. O sea que hasta hoy hay migración para ustedes. No es que la señora está.